Buen día, es un gusto para nosotros compartir con ustedes y con la audiencia. Bueno, nosotros andamos en el marco de difundir lo que ha sido una resolución de nuestra máxima división, reunida el viernes pasado, donde analizamos el proceso electoral, porque nosotros entendemos el proceso electoral como síntesis de lo que ha sido la movilización y la lucha entre período y período, ¿no? El pueblo organizado, de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de los políticos. En ese marco entendimos que desde la derrota electoral pasada, entendíamos que comenzaba un proceso de movilización y de lucha en el marco de la presentación de dos proyectos de país diferentes y antagónicos y que en ese marco apuntábamos a acumular, a seguir con el proceso de acumulación suficiente que nos permitiera hacer una síntesis política de recuperación de una administración que fuera al servicio de la gran mayoría de los intereses del pueblo. Y por eso entendemos que se hizo una buena síntesis, primero en las internas, con una muy buena votación del Frente Amplio, y ahora la síntesis superior que será en octubre. Para eso pasamos por instancias tanto de movilización como de elaboración teórica, pasamos por un congreso de autocrítica donde analizamos a fondo las causas de la derrota electoral, el alejamiento un poco de lo que era el Frente Amplio y el gobierno con la sociedad organizada, por lo tanto necesitábamos recuperar esa estructura de participación directa que tiene el Frente Amplio, que son las bases. Se salió a hacer el Frente Escucha, la ampliación de los organismos de base, de vínculo con la gente, con la sociedad. Y pasamos también por un congreso de elaboración del programa con la gente, a partir de este FAScucha, y venimos haciendo lo que nosotros entendemos, está pasando lo que es la síntesis de todo eso. Entonces ahora, para hacer un aporte al Frente Amplio, en el marco de la unidad y de crecimiento, en el marco de la movilización constante, y en el marco de la confrontación de los dos proyectos, una lista que nos permita hacer el mayor aporte posible. Para eso, definimos una alianza, en principio, con la 499, que es la lista de Michelini, representada hoy en Tacuarembó por el compañero Lula Esquivo, y la figura que planteamos nosotros como representantes para ese aporte, desde nuestra concepción del Partido de la Clase Obrera de los Trabajadores, al compañero Anderson Ortiz, que nos acompaña hoy, y como para la Junta Electoral, a la compañera Ana Fernanda Viñó, y bueno, y andábamos en esta ronda de difusión de estas resoluciones, para en este proceso, por supuesto, generar el aporte necesario. Bien, buenos días, un agradecimiento por el espacio, un saludo a la audiencia, y bueno, estamos totalmente a la hora. En principio, queríamos, antes de empezar a conversar sobre este tema, saludar a la gran familia de los trabajadores de la construcción, porque justamente ayer falleció un trabajo, o un accidente de trabajo. Y bueno, saludar a gran cantidad de compañeros y compañeras que hoy están paralizando la jornada, producto de reivindicando algunas situaciones que tienen que ver con la situación laboral, de seguridad y higiene en los lugares de trabajo, por lo tanto, mandamos un saludo a todos nuestros compañeros. Sin duda, primero, un orgullo tremendo, representar a esta fuerza política Frente Amplio, y aún más el Partido Comunista del Uruguay, en particular en el departamento. Nosotros venimos de la militancia social, sindical, ya cuando éramos un poco más jóvenes, la militancia política desde la juventud del Frente Amplio, después nos sumamos a la fila del Partido Comunista. Pero lo entendemos de que, bueno, más allá de la mayor responsabilidad, sigue siendo la misma que militamos en el movimiento social y sindical. La diferencia es que, bueno, va a ser una trinchera distinta, pero en definitiva la misma lucha de siempre, que es en defensa de, bueno, la grande mayoría, la necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras, en particular en el departamento. Y como bien planteaba nuestra línea política, es una acumulación de un proceso de lucha, de movilización que refleja después en un acuerdo electoral, que tiene que ver con esta alianza, con los compañeros de la 499, pero también estamos abiertos a seguir conversando con otros sectores y grupos, que posiblemente en estas horas estaremos sumando. Va a depender de algunas cuestiones, pero seguimos abiertos en diálogo para hacer una alianza lo más amplia posible, en función de pensar, bueno, cómo en octubre logramos ese gobierno nacional con la mayoría parlamentaria que necesita a nuestro pueblo, acorde al programa de gobierno que tiene el Frente Amplio, que sin duda para nosotros es el mejor programa y que confronta con ese bloque de poder que es la coalición de gobierno hoy. Por lo tanto, bueno, entendemos que esta es la mejor opción que representa realmente a la gran mayoría de nuestro pueblo y en eso nos embarca. Sin duda vamos con la 499-1001, en ese orden, y bueno, después a medida que se vayan sumando algunos compañeros y compañeras de otros sectores se irá acomodando por lo menos la primera línea, pero en principio sería 499-1001. En ese trabajo estamos, no estamos cerrados, estamos abiertos a seguir conversando y discutiendo porque nos une lo programático, pero bueno, también las alianzas electorales van a pensar justamente en las elecciones en particular, pero tiene que ver ese lazo con lo programático y con este grupo también. ¿Y vas como candidato de deputación? Sin duda, vamos como candidato a deputación, los compañeros nos dan esta responsabilidad, la cual la asumimos con mucho compromiso, como cualquier tarea que hemos asumido durante este proceso de militante social y político. Bueno, un orgullo para nosotros poder aportar de ese lugar un granito arena para el triunfo de esta fuerza política que es el Frente Amplio y que representa la necesidad que tiene nuestro pueblo hoy. La importancia de este trabajo en unidad que se está haciendo y el Frente Amplio trabajando para una mejor votación en octubre, hacer una síntesis y agradecida y un honor como en la misma línea de los compañeros, el rol que me da el partido, más allá de que mi rol no va a cambiar, o sea, digo, es el hecho de seguir militando desde las bases, desde la mesa, ¿seguís recorriendo el mismo camino? Recorriendo el mismo camino nada más que en un lugar diferente, pero siempre aportando a la unidad y a la lucha de clase, a luchar por justicia social. Ese es nuestro camino en este momento para todo el Frente Amplio. Y en eso estamos. Sin duda que para nosotros el plebiscito es fundamental, nosotros fuimos parte de esa recolección de esas 400 y pico de mil firmas. Pero divide el Frente Amplio. Para lograr ese plebiscito que hoy es una realidad, todo el movimiento social y sindical viene empujando para ahí. Entendemos que es un reclamo justo desde nuestro lugar. Hay otros compañeros que entienden que no, pero también entendemos que una forma equivocada de debatir este tema es salir públicamente a hacer el planteo en contra del planteo de la cantidad de compañeros y compañeras del movimiento sindical. Habría que lavar los trapitos en casa. Seguramente había que debatir más a profundidad. Aparte de eso, el programa de gobierno también plantea una discusión con respecto a ese tema y el programa de gobierno no va en contra del plebiscito, sino que plantea también reducción de la edad jubilatoria, plantea la eliminación de la usura con respecto a la seguridad social. Por lo tanto, va en ese camino. Pero me parece que los compañeros, bueno, por ese apurón electoral que a veces nos lleva salir públicamente a generar una discusión que perjudica a esa movilización y a ese debate rumbo a qué seguridad social queremos, a qué reforma jubilatoria queremos para las y los trabajadores, me parece que no ayuda. Por lo tanto, habría que invitar a los compañeros a nuestra interna, bueno, a discutirlo, a debatirlo, para aclarar y salir obviamente en el marco que bien decía Ana, bueno, siempre en el marco de la unidad de opción y la unidad programática que tiene el Frente Amplio. Si bien el Frente Amplio resuelve libertad de acción con respecto al plebiscito, pero no para que salgamos justamente contraponer la propuesta que tienen algunos sectores, en particular nosotros, pero también el movimiento social, todo, que el debate tenía que ser si es justo o no es justo la reforma jubilatoria instalada hoy. Y lo que viene planteando el plebiscito, eso tendría que ser el análisis más profundo. Cuánto dinero, cuánto capital, ahorro de los trabajadores se van a inversiones privadas y cuánto de ese capital vuelve directamente a jubilaciones, pensiones a los trabajadores y trabajadoras. Eso tendría que ser la discusión de fondo. Y sin duda acá hay un escape de capital que son los ahorros de los trabajadores, porque no estamos hablando de que es dinero ajeno, son la plata de los trabajadores. La FAP es producto del ahorro de los trabajadores, de los aportes que hace cada trabajador y trabajadora. Por lo tanto esos ahorros se están yendo a otra cosa. Y después no vuelven como nos plantearon hace muchos años atrás, ya por la década del 90, que se aprobó este mecanismo de la seguridad social privada con fin de lucro. Que bueno, que ahí vamos a tener los trabajadores una mejor jubilación, un ahorro, pero entendemos como ahorro el momento que ponemos la tarjetita en el cajero donde dice caja de ahorro en pesos y yo puedo retirar. Y en ese marco de la FAP hoy, ¿quién puede retirar algún dinero? O ¿cuáles son las jubilaciones que se están pagando para la FAP? Son jubilaciones miserables. Estamos hablando de que hay jubilaciones de 100 pesos y de ahí de 2.000 pesos. Entonces, ¿cuáles fueron aquellas ideas planteadas en el momento que esto venía a mejorar las jubilaciones de las y los jubilados? Entonces, yo creo que cae por su propio peso este planteo de que venía a solucionar, a ver, viene a perjudicar y a lucrar justamente con algo que es fundamental para los jubilados y las jubiladas que tienen que ver con sus ahorros para tener una jubilación digna. Y estamos hablando que el salario mínimo nacional hoy lleva a que muchas jubilaciones y pensiones están por debajo del salario mínimo. No puede ser que haya pensión a la vejez, pensión a la discapacidad de 15, 16, 17 mil pesos. Es vergonzoso. Entonces, creo que este plebiscito viene un poco a acomodar, no a mejorar todo lo que quisiéramos, pero sí un poco a acomodar y poner en su justa causa el planteo del movimiento social y sindical y en particular de algunos sectores del Frente Amplio. Muy bien. Sí, te escucho. Solo una cosita, reafirmar nuestro compromiso con el SIN y que vamos a estar sin duda dando el debate en la sociedad. Prontamente ya estamos saliendo con todos los compañeros que apoyan el SIN a hablar con los vecinos en barriadas, en localidades y estamos abiertos a cualquier pregunta y a cualquier instancia que quieran para informarnos, para informarse. que Drum Lee